COAG ha pedido al Ministerio de Agricultura más apoyo al cultivo de calabacín almeriense, ya que la provincia aglutina el 70% de la producción española. La organización denuncia que los agricultores no pueden hacer frente a los elevados costes de producción que están registrando en los últimos meses, como consecuencia de una cepa del virus Nueva Delhi que está causando estragos en el calabacín. Además, consideran que Marruecos es un competidor desleal en el mercado europeo. Nos hemos encontrado un mercado totalmente devastado, con precios que están en la jornada de hoy en torno a los 12, 14 céntimos. De los 35 días estudiados tanto en el mes de marzo como en el mes de febrero, en el 70% de los días Marruecos ha incumplido el precio de entrada. El precio de entrada que tiene establecido Marruecos para la Unión Europea en este acuerdo, ya de por sí preferencial, es de 41 céntimos y han tenido días que han estado en el entorno de los 30 céntimos. COAG ha solicitado al ministro Cañete la puesta en marcha de un mecanismo de asistencia a los agricultores almerienses similar al que se utilizó durante la crisis del E. coli, para que los productores de calabacín puedan afrontar la nueva campaña sin pérdidas. Gracias. 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 Gracias.